¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, chicos! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más de Imperium Diagramas. Hoy vamos a hablar, no de escenografía, no de edificios, sino vamos a hablar de personajes. ¿Vale? Durante... desde que comencé el tema de Imperium Diagramas, fui recopilando información. ¿Vale? Yo soy fan de Imperium 3, pero también soy fan de Pinterest. Y en Pinterest hay muchísima información. Entonces yo he ido recopilando información. Entonces, de toda la información que he recopilado, ¿vale? Pues, bueno, os quiero mostrar, pues, para hacer el personaje del legionario de Imperium 3. ¿Vale? Entonces... Yo cogí estas imágenes, como podemos ver. ¿Vale? Yo cogí estas imágenes. No sé si yo haré el personaje. Me encantaría hacer los personajes. Me encantaría, de verdad, os lo digo en serio. Me encantaría hacer todos los personajes que salen en Imperium 3. ¿Vale? Igual como existe Warhammer, que existiese lo mismo con Imperium 3. Me encantaría. La verdad es que sí. ¿Vale? Porque soy fan de este juego. ¿De acuerdo? Entonces, qué menos hacer un tutorial o un mini tutorial, un pequeño homenaje, digamos, a ese videojuego, como puede ser Imperium. Entonces, yo he cogido estas imágenes. Yo he cogido estas imágenes con la intención de que os lo muestro a vosotros también. ¿Vale? Pues si vosotros lo queréis hacer en casa. ¿Vale? Y he recopilado también información de cómo tendría que ser la estructura, aproximadamente, de lo que es el personaje del legionario. ¿Vale? A mí los que más me gustan son los príncipes. ¿Vale? Lo que más me gustan son los príncipes. ¿Vale? Los príncipes. Pero, bueno, que me encantaría hacer todos los personajes. Incluso me gustaría hacer incluso el negro, el negro cartaginés con dos espadas. El soldado Anubis. Me encantaría, de verdad, incluso hacer el héroe de los iberos, creo que son, o los británicos. Me parece que es el héroe británico, me parece que es. Sí, es el británico, me parece. Me encantaría hacerlos con el caballo y todo el rollo. Me encantaría. ¿Vale? Pero, a ver, primero de todo siempre hay que hacer un pequeño estudio, ¿no? Un pequeño estudio de cómo tendría que ser todo esto de aquí. Entonces, antes de proceder al estudio, lo primero es la presentación. Después, es como los dioramas que os estoy presentando últimamente. ¿Vale? Yo os presento la idea. Después vosotros, si lo queréis hacer en casa, lo hacéis en casa. Pero yo os presento la idea. Para que vosotros hagáis vuestra propia captura de pantalla. Y así ya tenéis la información. ¿Vale? Yo os doy una parte del trabajo, vamos a decirlo así. ¿Vale? Yo os ayudo una parte del trabajo. Solamente os acompaño. Os acompaño en un tramo de vuestro recorrido. Y os voy mostrando lo que he conseguido. ¿Vale? Entonces, aquí yo he conseguido este tipo de información que puede ser muy interesante. Claro, si nos fijamos en los personajes. ¿Vale? Si nosotros nos acercamos. Realmente casi, 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 casi que no podemos ni verlo. ¿Vale? No podemos ni verlo. ¿Vale? Como son las botas. Se ve todo muy borroso. Y tal y cual. Pero, pero, nos podemos basar. Nos podemos basar un poco en estas imágenes que vemos aquí. ¿Vale? Las sandalias, por ejemplo. Fijaos las sandalias. Nos podemos basar en esto. Fijaos que se parecen bastante. Nos podemos basar también en la estructura que tiene el personaje aquí. ¿Vale? Nos podemos basar. ¿Vale? Incluso nos podemos basar. Aquí tenemos el frontal. ¿Vale? Este sería el lancero, el príncipe. Príncipe, tal vez serían estos. Pero aquí tenemos. Como sería el lateral. Si os fijáis. ¿Vale? Aquí ya tenemos lo que sería el lateral. Fijaos. El lateral y con todos los detallitos. Para que podamos hacer nuestro personaje. ¿Molaría hacer el personaje? ¿A que sí? ¿A que sí? Claro que sí, hombre. Molaría muchísimo. Tener los personajes en pequeñito. No existe Warhammer. Pues, también, los juegos de rol aquel. Pues, que existiese lo mismo con el tema de Imperium 3. Molaría muchísimo. Bueno, no existe también Dragon Ball. Los fans de Dragon Ball. Pues, que existiese también, pues, un... ¿Fandom? ¿Se llama? ¿Fandom se llama? La palabra sería fandom. Pues, sería fan... Rollo hacer personajes, rollo como esto. Y os estoy presentando esto como idea. ¿Vale? Como idea. Y la idea es... Pues, a mí me encantaría hacerlo, la verdad. Pero, claro, son tan pequeñitos. Que... Que, bueno, no sé cómo los tendría que hacer. Supongo que a lo mejor tendría que hacer uno en grande. Y después uno en pequeñito, no lo sé. Ya veremos. Ya veremos lo que hacemos. Vale. Entonces, también tengo esta información que vemos aquí. La composición de lo que serían los petos. ¿Vale? De cómo están constituidos los petos. ¿Vale? Si os fijáis. ¿Vale? Es como láminas. ¿Vale? Encosidas entre sí. Con cuero, supongo. Con cuero, supongo. Y aquí tenemos... Los cascos. Lo que serían los cascos. ¿Vale? La forma que tienen los cascos. Y tal y cual. No sé si son los mismos. Sí. Parece ser que sí, ¿no? Pero yo creo que... Bueno, no os preocupéis. Esto lo publicaré en el... En el grupo de Facebook de Imperium 3. ¿Vale? Esto lo voy a publicar. ¿Vale? Para aquel que quiera hacer los personajes que los haga. ¿Vale? Yo no sé si los voy a hacer, ¿eh? No lo sé. Si voy a tener tiempo para hacer estos personajes. Pero me encantaría... Que me encantaría hacerlo. Sí. La pregunta. Oscar. ¿Te gustaría hacer los personajes de Imperium 3? La respuesta es sí. 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 Rotundo. Y con un golpe encima de la mesa. Con dos cojones. Claro que sí. ¿Vale? Sí. Me gustaría muchísimo. Pero no hay tiempo. Ese es el problema. ¿Vale? Entonces... Claro, yo he recuperado toda esta información. Perdón. Un segundo que voy a hacer una cosa. Voy a hacerlo así. Para que vosotros os quedéis con las imágenes. ¿Vale? Voy a tirar esto un poquito más abajo. Para que vosotros lo veáis mejor. El tema del detalle de las sandalias. ¿Vale? Esto lo voy a poner aquí. Ay, perdón. El detalle de las sandalias. ¿Vale? Como son las sandalias y todo el rollo. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer? ¿La sandalia derecha? Pues hacemos así. Y tenemos la sandalia derecha. No hay problema. ¿Vale? Tenemos la otra sandalia. Así de claro. ¿Vale? ¿Vale? La forma en que está constituido lo que es en la parte del peto. ¿Vale? Como está constituido. Tenemos al personaje visto frontal y visto lateral. De este diseño podríamos sacar a los príncipes y a los legionarios. A los dos. Ahora los héroes ya es otra historia. Ya tendré que recopilar información sobre los caballos y todo el rollo. Que lo haré. Lo haré. Lo haré. A ver. Y también de los otros personajes también hablaré. No os preocupéis de esto. ¿Vale? Supongo que... Supongo que habrá sido... Habrá sido esto de gran ayuda. Para que vosotros podáis hacer vuestros personajes. ¿Vale? Más o menos. Aproximadamente. ¿Qué os podría contar aquí? Visto... Lo que yo estoy viendo aquí. ¿En qué imagen yo me basaría? Bueno, yo me basaría... Es que aquí se ve bien. Esta se ve bien. Esta imagen se ve bastante bien. Como está claro. Se compone por la parte de las patas. La parte del faldín. La parte del peto. Lo que serían los brazos y la cabeza. Se compondría así de esta manera. Prácticamente. Lo más complicado que veo... Bueno, las patas. Para que se vean los detallitos de las patas. Los detallitos. Pero para hacer los detallitos de las patas. Yo me fijaría más bien... En estos personajes de aquí. En estos personajes. En esta parte de aquí. Que quizás lo que podríamos hacer es una cosa. No, pero claro. Es que... Para esto... Es que daría para otro vídeo esto, tío. Si lo hacemos así. Yo creo que... Hombre, podríamos hacer eso. Podría estar hablando de cada... Primero hablar de las patas. Como tendría que ser la estructura de las patas. Podríamos hacer un tutorial así. La verdad es que podríamos hacerlo. En el taller de Imperio Dioramas. Podríamos hacerlo así. Comenzar con el legionario, por ejemplo. Y el legionario nos podría servir incluso para hacer los otros personajes. Quizás a lo mejor el de las patas. Por ejemplo... Voy a copiar este. Perdón. Me he equivocado. Para atrás. Voy a copiar este. Un momentito. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Claro. Yo me basaría más bien en este. Este es el que a mí me proporciona la información que yo quiero. Claro. Lo primero que deberíamos hacer... Claro. Pero es que esto... Lo suyo sería que hiciésemos un tutorial aparte. Un tutorial aparte. Este lo voy a copiar. Y pegar. Es que lo suyo sería que hiciésemos un tutorial aparte. Y hablando tranquilamente. Largo y tendido. De las partes. Y todo el rollo. Sí. Yo creo que deberíamos hacer un tutorial. Lo voy a dejar aquí. No voy a continuar más. Espero que os haya gustado. Haremos un tutorial otra vez. Y hablaremos de las partes del legionario. Quiero decir que hablaremos de las partes para que nosotros en casa podamos construir nuestro propio personaje. ¿Vale? Podamos moderar. ¿Vale? Ya vigilaré de que sea... Pensaré que materiales nos pueden hacer falta. Nos pueden servir para hacer nuestros personajes. Y que los podamos hacer en casa. Sin que necesitemos tantos productos. Tanto como resina, moldes y todo el rollo. Que no necesitemos cosas de estas. No lo sé como lo podíamos hacer. La verdad. ¿Vale? Pero ya pensaré en algo. Y de lo que... De esto intentaré hacer algo antes. Antes de seguir con el tutorial. Antes de seguir con los otros capítulos. ¿Vale? Pero que... Lo que sí puedo hacer es ir explicando más o menos las composiciones. Igual como estoy haciendo con el Deadpool y con la Wonder Woman. Sí que podemos hacer eso. Y quizás los siguientes capítulos que podamos hacer sea de eso. Precisamente. Normalmente Imperium Diorama son los martes y los jueves. Pues quizás a lo mejor todos los jueves. Podría subir un capítulo de... De los personajes de Imperium... De los juegos de Imperium 3. ¿Vale? Pues lo vamos a dejar aquí. No voy a continuar más. Espero que os haya gustado. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Coméntame aquí abajo lo que te parece la idea. Si quieres que lo haga. No quieres que lo haga. Oscar, no lo hagas. Oscar, hazlo por favor. Por tu madre, hazlo. O Oscar, cuéntame un chiste. ¿Vale? Venga, hasta pronto. Ser buenos. Más. 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 Gracias por ver el video.